¿Ha pescado al pez ya? El libro. Ah, sí, sí, lo ha pescado. Un final feliz. No exactamente. El viejo se encuentra con su mayor adversario justo cuando creía que esa parte de su vida había acabado. ¿Y por qué no suelta al pez? El viejo tiene que ser el viejo y el pez tiene que ser el pez. Tienes que ser quien eres en este mundo. Pase lo que pase. ¡Eh, abuelo! ¿A que no tenías que empujar carritos en tu antiguo trabajo? No. ¿Me has pillado? ¿Me haces un reembolso cuando acabes? Abra la caja ahora mismo. Vamos, deme ese anillo. No, era de mi madre. Por favor. Tranquila, Jenny. ¿De qué va ese libro? Va de un tío que es un caballero andante, pero vive en un mundo en el que los caballeros ya no existen. Mi anillo. Puede ser todo lo que quieras ser. Cambia tu mundo. Prometí que no volvería a ser esa persona. Pero cuando alguien le hace algo horrible a alguien que apenas conoces, haces algo al respecto porque puedes. Vengo por una chica. Dieciséis segundos. Diecinueve segundos. Bueno. No te has cargado a cinco proxenezas. Te has cargado a la cúpula de la mafia rusa en la costa este. Un hombre de tantos recursos. Quiero saber quién es en realidad. No parará hasta matarte a ti, a todo el que te importe. ¡No! Esto sube hasta lo más alto. ¿Vale? Porque puedo seguir. Paso a paso. Muerto a muerto. ¿Qué ve cuando me mira? ¿Qué ve usted cuando me mira a mí? Es es too late que se empieza. Óper. Just over fear. Just over fear. Just over fear. Just over thing a thing I know.